Afuera está lloviendo y quiero compartir Contigo esta noche te quiero sentir Te quiero acariciar, te quiero yo abrazar Te quiero yo mimar y verte sonreír Te quiero cantar y besarte mucho nena Hoy lleno de alegría cantaré de esta manera Yo te voy a amar con toda mi fuerza Quiero entrar a tu vida, por favor abre la puerta Quiero tu calor, óyeme mi nena Dame tu cariño la vida entera Afuera está lloviendo y quiero compartir Contigo esta noche te quiero sentir Te quiero acariciar, te quiero yo abrazar Te quiero yo mimar y verte sonreír Te quiero cantar y besarte mucho nena Hoy lleno de alegría cantaré de esta manera Yo te voy a amar con toda mi fuerza Yo te voy a amar con toda mi fuerza Quiero entrar a tu vida, por favor abre la puerta Quiero tu calor, óyeme mi nena Dame tu cariño la vida entera Música Que llueva, mi reina, mi nena, mi vida, la noche entera, que llueva, negrita, contigo, yo quiero estar, la noche entera, que llueva, contigo mi reina, por siempre Eres mi reina, la noche entera, que llueva, que llueva, eres mi reina, la noche entera Música 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 Música